Y tal que nazca una reina y que llene todos tus frascos, ándate con cuidado vendría a cruzarte con la coronada, con todas nos levantamos que por una que te llevas, todas nos levantamos que por una que te llevas, todas nos levantamos todas nos levantamos ¡Arriba la patita! Soy la desaparecida, soy la niña encesina que por esta colpego del mar que te llevas, todas nos levantamos y te llevas, todas nos levantamos ¡En la noche, en 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 la noche ¡En la noche, en la noche, en la noche! Bueno, mientras que arreglan un poquito de sonido quiero invitar una cantante que conocí hace muy poquito ella es de Plotier, tiene una agrupación que se llevará a esta última parte del acto La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia de la Iglesia